Verdecito comida y copete, plantita buena música y comida gourmet Especial para los que tienen un espíritu de soa, pero deshacemosa En Jardinto Cornal lo podrás encontrar Primero pro del julepe, fuerte pero delicioso Te guí con el chilcano de estación de maracuyá, muy bueno Que el Spiderman quiera algo de eso Me quedo con mi juguito de maracuyá La gote como buena cura los probo todos Y ya llegó nuestro menú principal Y weán, yo no pensé que me iba a comer todo Partí atacando la hamburguesa parrillada Muy estilo gringo con carne, tocino, queso, todas las cuidaditas Y estaba súper pulento Viene con papitas Luego llegó el turno de la Mr. Green Con carnecita, plantita y queso Lejos mis favoritas Y porque este verano fomentamos la vida sana La ensalada del Jardinto Cornal era muy aguatorada Muy contundente, yo la recomiendo un montón Y llegó el turno del poste Con cuchara larga y hasta la garganta Y un delicioso volcán de chocolate Que me llegué a quemar el tuyuno Por aburompos y estaba muy bueno La información del Jardinto Cornal Lo podrás encontrar en la descripción de este video Y no olvides sacarte gratis tu fotito